La cartera la tenía en las manos, literalmente en mis manos, mis amores, y me la quitaron de las manos, pero no importa. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordad que me sigas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter, y TikTok también. Oye, tengo de todo. Sígueme por aquí abajo. Mi amores, en el video de hoy vamos a estar viendo varios de los regalos que me estuvieron haciendo en mi cumpleaños. 34 años ya tengo, mis amores, y llevo con gustos de como unos 7. Les cuento que en mi cumpleaños estuve haciendo varias dinámicas porque yo quería agradecer un poquito de lo mucho que ustedes me han dado. Así que estuve regalando dos carteras por Instagram, una por TikTok, la otra me fui a la calle y me dijeron que quería que fuera en una ciudad de acá de Miami, en Madrid. De verdad que me emocionó muchísimo, muchísimo. Una de las muchachas la pude conocer porque fue en la ciudad que estuve yendo, que es Haya Lía, y me encantó conocerla. Es una chica que acaba de llegar de mi bello país de Cuba. Así que que ella tenga su primera carterita de lujo de mis manos me llenó muchísimo de ilusión. Otra carterita, la chica, la fui a ver, mi amor, y ustedes pueden creer que ella no estaba. Ella no estaba y yo tocando y tocando y tocando la puerta y no estaba. Eso fue un feo total, total, total. Pero no importa porque después ella vino donde yo estaba. Pero acá en YouTube yo no podía dejarlo a ustedes sin un regalo también, mis amores, porque ustedes se lo merecen. Ustedes han estado conmigo desde el día uno. Así que la quinta cartera que voy a estar regalando va a ser por aquí por YouTube. La persona que más comparta y que más comenta, eso va a ser la dueña de esta carterita a sí mismo. Así que si te quieres ganar esta carterita, comenta, pero comenta muchísimo y comparte, comparte este video. También, mis amores, estuve yendo a un supermercado donde conocí a una familia y mi regalo fue poder comprarles la compra de la semana o del día, no sé de qué era. Y ellos al principio no se lo creían y de verdad que fue una manera de yo poder regalar un poquitico, pero un poquitico de las muchísimas, muchísimas bendiciones que Dios a mí me ha dado. Fue lo que estuvo pasando en mi cumpleaños, fue el mismo, el mismo día, lo hice. Solamente estuve guardando la quinta cartera para ustedes. Y bueno, vamos al mando y busca el rechito, las palomitas y el ruguito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Vamos a empezar con este regalo que es de la Mami Lover, así mismo. Y es un anillo que va en combinación con el reloj que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan de mi reloj? Súper caro, el de Chanel, el único en el mundo. Pues Mami Lover es esta. Mami Lover se lanzó con este súper, súper mega anillo, mis amores. Es de perla, de diamante. Ustedes ya se pueden imaginar, es Chanel. No les puedo decir si es el único, sí lo voy a averiguar si es el único. Y tiene tremendo, tremendo peso, mis amores. Y el tamaño está ideal, ideal, ideal. Pega perfecto, perfecto con mi reloj. Yo tengo mi reloj ahora, vamos a ver si el pushy después me lo saca para que vean la combinación perfecta, cómo queda. No recuerdo bien el precio, pero más o menos escuché por ahí. Creo que costaba unos 15 mil dólares, algo así, el anillo. Y bueno, ahora que a ustedes les encanta que yo les diga los precios, pues aquí voy de libro abierto. Este regalo que está por acá es de mi amigo Rey. Ustedes lo ven a él muchísimo, siempre cuando yo me voy de viaje. Y él también se tiró con Chanel, mis amores. Miren esta belleza de aretes. Yo amo, amo todo lo que tiene que ver así con gangarria. Ustedes saben que yo soy María Tarecos y me lo estuvo regalando. Miren esto, es el brazalete machi 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 machi. Lo amé demasiado. Ustedes saben que yo, donde dice en gangarria, ahí estoy yo. Pero no pesa mucho, que es lo que me gusta también de esta prenda. Porque después de llevar algo que te pese mucho, la cosa se va complicando. Les cuento que este año yo no pensé que iba a tener fiesta. Que no iba a tener nada especial porque ya me había ido a Dubái, mis amores. Y me estuvieron sorprendiendo a las 12 de la noche con mariachi. Al otro día con una fiesta sorpresa donde me entregaron toda esta cantidad de regalos que yo jamás me la imaginé. Y este regalito que está por acá es súper especial para mí porque me lo estuvieron regalando mis niños Dio y Joey. Y esto, miren lo que es. Miren esta belleza. Ustedes me han visto muchísimo, muchísimo con estos pulsos. Y es un anillo, mis amores, de David German. Miren esto, qué cool. Cosa que más me gusta es que si engordo, esto se va como que estirando. Y es idéntico, idéntico, idéntico a un brazalete que yo tengo. Y nos vamos ya con los regalos de caja más grandes, mis amores. Este que está por acá me lo estuvo enviando mi casa de Dolce & Gabbana a sí mismo. Dolce & Gabbana tuvo este súper mega detalle conmigo. Y me encanta, me encanta que tuvieron este detalle porque en una cena que tuvimos hace poquito, yo estaba hablando y decía, es que no entiendo por qué Dolce & Gabbana no tiene más cosas para perrito. No entiendo por qué no hay un carrito o un carry-on. Y uno de ellos me dijo, pero si tenemos algo para llevarlo. Y yo me quedé con eso. Y mis amores, miren lo que me han regalado. ¡Tarán! ¡La mega caja! Mis amores, ustedes no se van a creer esta belleza. Cuando yo la vi, yo casi muero. Y más que ellos se acordaron, o sea, ellos se acordaron de lo que yo había hablado. Díganme algo de este súper mega bolso. O sea, el nivel de detalle, su ventanita, súper espacioso. Y aparte que es como que animal print, así. Ay no, demasiado cool. Siento que Marisa tiene que ir a África en este bolso. Oye, me es como un pozo sin fin esto. Díganme algo de este mega bolso. Ella va a viajar ahí súper que mega chic. Muchísimas, muchísimas gracias Dolce & Gabbana. Lo amé, lo amé, lo amé. Y ahora vamos a seguir con esta cajita de Louis Vuitton que está por acá. Esta cajita me la estuvo regalando mami y papi. ¡Wada! ¿Qué ustedes creen que ellos me habrán regalado? De verdad que mami y papi este año se pasaron en regalos. Esto que van a ver, ya yo lo había visto y no estaba decidida. Porque en verdad costaba un poquito de dinero. Y bueno, yo era media tacaña y no me la quería comprar. Mis amores, díganme algo de esta capuchín. Ay, no, 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 no. Déjenme decirles que viene con el nuevo print que es el Pocadot este que se va a estar llevando muchísimo. Y miren, miren qué belleza. Díganme algo de esta belleza. Me encanta, me encanta. Son de las carteras que puedes llevar así, que se te va a ver súper elegante. La puedes llevar así también. Y obviamente tiene su mega asa. ¡Tarán! Aquí me queda mi cartera. Está demasiado, demasiado bella. Déjenme decirles que cuando la tocas, tiene como que el relieve. Yo creo que la cartera es negra y después le ponen lo blanco. Tengo que averiguar un poquitico más sobre ella. Seguimos por acá con esta caja de Louis Vuitton. Recuerda regalarme mucho, pero que muchos likes para este video, ¿ok? ¡Ay, sí! Son estos. Mis amores, mi amiga Jennifer me estuvo regalando... ¡Tarán! Estos tenis, díganme algo, son igualitos, igualitos a la cartera. Y estos son mis modelos de tenis de Louis Vuitton favoritos, favoritísimos de toda la vida. Me encantan. Yo sé que se ven como que súper grandes y como que quizás uno presta una lancha, pero no es así. Súper cómodos. Te dan como que un súper balance. A mí me gustan muchísimo. Están demasiado lindos con sus Pagadus. Y miren qué bien va a quedar con mi cartera. Y creo que ya este es el último, último que vamos a estar abriendo de Louis Vuitton, mis amores. Y este que está por acá me lo estuvo regalando Dani. Ustedes ven mucho a Dani también en mis historias, cuando vamos de viaje y todo esto. Cuando ustedes vean esto van a morir porque yo morí lentamente. Es mi color favorito, favoritísimo de toda la vida. ¡Tarán! Yo espero que la cámara esté captando el color que es porque es un rosado fucsia. Aquí llegué, aquí estoy yo. ¡Ay no! Así como que tropical. La sandalia, mis amores, como que doble, ¿ven? O sea, el pie te tiene que llegar hasta acá. Igual se ve como que súper grande. Este size, ellos me lo compraron en 38, que está súper bien porque a mí nunca me gusta que la sandalia me quede como que justo, justo, justo. Díganme algo de esto. Una locura, una belleza total. Ya por último, pero no menos importante, mis amores, queremos esta caja de nuestra casa. ¡Dios! Esto que vamos a ver hoy, mis amores, les cuento que a mí fue una de las primeras que le enviaron una foto de esta cartera. Y yo cuando la vi dije, ay, a mí no me gusta esa cartera. El caso es, mis amores, que yo dije que no quería la cartera. Pero fui a la tienda y vi la cartera. La cartera la tenía en las manos, literalmente en mis manos, mis amores. Pero ya una muchacha había pasado y había dicho que quería la cartera, o sea, la había reservado y me la quitaron de las manos. Pero no importa. Mis chicas de Dior igual me consiguieron una para mí. El caso es que yo tenía que ir a buscarla, pero acababa de llegar de viaje y no fui a buscarla. Y mi papá aprovechó y pasó por Dior y le dijeron, Cami tiene algo por aquí y me la regaló. Así que este regalo fue de mis papás después de todas estas historias que les hago. Es como un material como, yo quiero decir, impermeable, plástico, mis amores. Yo no tenía ninguna cartera de Dior de este color. Y miren, la puedes usar de varias maneras. Así es con la cita corta y me encanta este tipo de cartera que sea así como camaleón. Y aquí está como yo la voy a estar utilizando, mis amores, que es con el súper tiro, mega largo. Me encantó, me encantó. Igual lo puedo como que graduar aquí un poquitico también. Miren, bueno, y aquí sí vamos a llegar al final de este video. Recordarles que les estoy regalando la última cartera de mi cumpleaños. Lo único que tienes que hacer es estar siguiéndome, compartir, compartir en el video y comentar mucho, pero mucho, pero mucho que quieres la última cartera de mi cumpleaños. Espero hayan disfrutado muchísimo todos estos regalitos que me estuvieron haciendo. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!